Hey que tal chicas estamos en un nuevo video con el canal y esta vez estamos en un juego Siempre se me olvida como se llama Que se trata de carreras Y ahí está mi autito El que dice nuevo piloto Porque soy, adivinen que, un nuevo piloto Obvio Y tengo que ir cogiendo moneditas Y como ahí también dice la cantidad de combustible que tengo Y a medida se me va a ir acabando Y tengo que ir consiguiendo más Queda en segundo lugar No está mal Me morí Siguiente Siguiente Y creo que hoy voy a subir un video de la serie Para que estén atentos Voy en primer lugar Se me cayó el casco Ya voy en tercero No Vení por aquí Ya voy en segundo Pero me estoy todo alcanzando Vamos Te ganó Te ganó Te Me ganó Porque estoy quedando en segundo lugar Vas a perder Jaje Vas a perder Vas a perder Uno menos Uno menos No Vanesa me está ganando Me está ganando Me va ganando Ganando No me digas que voy a quedar en tercer lugar Y ya me ganó El jaje Correr Comenzar Copa Hillclean Voy a ganar Les atadas Voy primer Lugar Hasta ahora Pero el Corbin Me está alcanzando Y me sobrepasó Pero Bueno No Corbin Me está alcanzando Creo que el Corbin Va a ser el más difícil Que voy a Dos Uno Go No Corbin De nuevo Fruta O fruta La batalla está decidida Entre mí Y Corbin Pero Yo voy Ganando Por ahora Un segundo En el aire Dos segundos En el aire Dos segundos En el aire Gané Y me morí Fueron Dos Dos Bellas carreras Y creo que con eso Cada vez que gano una carrera Voy subiendo de Nivel Mira Ya me puedo comparar Salir Correr Piezas No he dicho Nada Nada No Jaime Jaime No Jaime No No Me ganó el hijo De su madre Creo que Es más rentable El auto Pero Siguiente Con mi Motociclo Vamos Y ¿Querías un Enemigo? Pues Adiós Adiós Piezas Creo que No Es Uh Ah No me llegué Interno Está aquí Voy a hacer Un pequeño corte Hasta que me llegue Señal Así que Los veo en Un segundo Bueno Seguimos Ya estamos aquí Ya me llegó La señal Así que Ya puedo seguir Con esto Uy No el carajo Con ustedes Me muricié No me vas a ganar Porque tienen autos No tan chidos Sus autos No son chidos Pero Pero El video No es Porque no vean Mis llamas Mis autos Mi autos Pro de la vida Los Los Un Tercer Lugar Rupert Puticia Tres Un Un Tres Uno Un Tres Uno Menos Tres 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 Adiós Adiós Le gano Les gano Ganeu Featured Siguiente Fabuloso Si estoy cansado de anuncios como estos Uh Tachéu Tensé Aventura Copa Amigo No 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 Uh, partió corriendo el hijo de su mamá. ¡Ah, sí! ¡Muestra! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! Un tipo con bandera de Inglaterra. De Britania. ¡No! ¡Me gané! ¡Ay! ¡Me pica la garganta por dentro! ¡No me vas a ganar! ¡Rey! ¡No! ¡Ya! ¡Hacia atrás! ¡Rey! ¡Carajo con eso! ¡Un suelo! ¡De nuevo! ¡Plata! ¡No! ¡Imposible comenzar a comprar ahí! ¡Two! ¡One! ¡Go! Por tercero querrás decir primero que voy a una velocidad tan grande que ni el mismo 8 de tiempo. ¡Ay! ¡Vengan que lo mismo! ¡Ay! ¡Se me acaba la cacholina! ¡Pim! ¡Y gané! ¡Go! ¡Vamos! 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 ¡Pero chicos! Creo que hasta aquí llega el vídeo. Llevamos 11. Voy a terminar esta partida. Y termino el vídeo. No le vas a ganar ni un trader. ¡No le vas a ganar ni un trader! Ya bueno, voy a dejar hasta aquí el video Espero que les haya gustado mucho Denle like y suscríbanse Bye bye